jimbae que es una modelo curvy de talla grande de corea del sur youtuber embajadora de marca activista de positividad corporal creadora de contenido estrella de instagram tiktoker emprendedora e influyente en las redes sociales nació el 25 de diciembre de 1991 en seúl corea del sur su signo astrológico es capricornio ella es de ascendencia coreana con etnia mixta jim vive actualmente en los ángeles california eeuu es embajadora de la marca fashion nova curve jim es el propietario fundador y director ejecutivo de jim cosmetics luchó por mantener sus sentimientos sobre la positividad corporal mientras aún vivía en corea del sur ya que el movimiento de positividad corporal aún no se había abierto camino allí jim comenzó a modelar en 2016 pero comenzó a publicar sus hermosas fotos en las plataformas de redes sociales en 2015 está representada por bm a models mustard models neo model management y jadore models mcr se mudó a los eeuu después de su educación secundaria con su familia para seguir su carrera como modelo ha modelado para marcas famosas como curvicense nastigal fashion nova curve se inoficial misdivet blonde chic oficial asos lobes curve adam and debe preti lit letín y muchas otras jim promueve la positividad corporal en sus plataformas de redes sociales tiene la friolera de 1,2 millones de seguidores en instagram su patrimonio neto es de 600 mil dólares las fuentes de sus ganancias son el modelaje comerciales promociones de marca y patrocinios ella mide 5 pies y 6 pulgadas de alto y pesa alrededor de 70 kilogramos su color de cabello es negro y el color de sus ojos es castaño claro tipo de cuerpo con curvas medidas del cuerpo tamaño del busto 41 pulgadas tamaño de la cintura 38 pulgadas y tamaño de la cadera 47 pulgadas actualmente está soltera el momento de escribir este contenido no olvides suscribirte compartir dar me gusta y comentar en este canal para ver más vídeos interesantes y gracias por verlo